El 29 de septiembre recordamos el nacimiento de Anita Egbert. Nació un 29 de septiembre de 1931. Falleció un 11 de enero del año 2015 a la edad de 83 años. Anita Egbert fue una actriz y modelo sueca. Se hizo conocida por su papel de Silvia en la película de Federico Fellini, La Dolce Vita, en 1960. Trabajó principalmente en Italia y se naturalizó italiana en 1964. Fue la sexta de los ocho hijos de Gustav Friedrich Egbert y Alba María Larsson. En su adolescencia trabajó como modelo de moda. En 1950 acudió al concurso de Miss Malmo a instancia de su madre, quien la llevó al concurso de Miss Suecia, que ganó. Posteriormente fue a los Estados Unidos para competir por el título de Miss Universo 1951, pese a que apenas hablaba el inglés. Aunque Egbert no ganó el concurso Miss Universo, como una de las seis finalistas ganó un contrato de Starlet con Universal Studios, como era la práctica de esa época. Egbert dejó de asistir a muchas de sus clases de drama, limitándose a montar a caballo en Hollywood Hills. Egbert admitió más tarde que fue malcriada por el sistema de los estudios de Hollywood y que malgastó su tiempo en diversiones en lugar de buscar papeles más grandes. A mediados de los años 50, después de varios trabajos en modelaje, Egbert finalmente irrumpió en la industria del cine. Realizó apariciones en la serie de televisión de breve duración, Casa Blanca en 1955 y Secretaria Privada ese mismo año. Tuvo un pequeño papel en la película Callejón Sangriento en 1955. Egbert apareció en cinco películas estrenadas durante 1956. Paramount la puso en Guerra y Paz en 1956, que fue filmada en Roma junto a Mel Ferrer y Audrey Hepburn. Mientras tanto, RKO Pictures dio a la actriz su primer papel principal en la película Regreso de la Eternidad, también en el año de 1956.